A tan frijita que me he pedido, algunos hombres voy a recordar A tan frijita que me he pedido, algunos hombres voy a recordar Me dio una nueva, me mandaba a cena, me llevé a la vista, me mandaba a vivir A tan frijita que me he pedido, me está en la vida, cuando has perdido la baba Vamos arriba, 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 arriba ¡Gracias! ¡Gracias!